La Asociación de Vecinos Puente Romano, como cada año, ha organizado la recogida de material escolar para ayudar a paliar las carencias que tienen muchas familias a nivel escolar. Al acto se ha acercado la Teniente de Alcalde Delegada de la Zona, Mónica Córdoba, acompañada de la Teniente de Alcalde Mercedes Serrano. Mónica Córdoba agradecía la recogida solidaria que estaba siendo realizada ya que es consciente de las necesidades que tienen muchas familias. Además, mostraba su esperanza de que la Asociación de Vecinos continúe realizando actividades como esta. Un año más ellos organizan la recogida solidaria de material escolar que después donarán a la comunidad educativa y bueno, en parte viene a paliar los problemas que están pasando muchas familias últimamente y esperemos que continúen haciendo ese tipo de actividades para colaborar. Esta tarde también me ha puesto en conocimiento la presidenta de la Asociación de Vecinos que van a recaudar juguetes de segunda mano para después comprar juguetes nuevos.